Miren, estos brazos los compramos ayer en Techaluta, no nos los regalaron, nos los compramos. Decían que ahorita no y que ahorita no, que porque... ¿Qué dice? Que porque los pitayos están en producción. Pues ya le dije a una señora ahí que me hiciera el favor que íbamos desde muy lejos. Entonces, como estaban allá también entre los agaves, ¿sí te acuerdas? Sí. Entonces, prácticamente la planta no va a sufrir ningún estrés, irá. Nomás van a cambiar de lugar, pero misma tierra, mismo entorno, mismo clima y hasta los agaves, ¿eh? Aquí andamos cortando lotitos. Miren. 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 A ver, espéralo. A ver cómo se ve. Ahí voy. A ver. Los lotes de aquí de Yotlan. Miren. ¿Qué tal, eh? Para una cocida o un asadito, un elotito de Yotlan. A ver, mira, la mano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres ir a Lale por un segundo? Si vinimos vinimos a robar a nuestra propia tierra dice un dicho que el campesino en tierra de gitanos sale sin una mano o roba con el montón o sea que aquí andamos en tierra de gitanos pero no andamos robando a nadie es la labor de mi suegro la parcela de mis suegros y ahí están las hijas las que trabajaron la tierra las verdaderas dueñas en la tierra o sea que no hay problema aquí los voy a poner como somos dos personas y alguien que llegue a visitarnos mira, dos, cuatro si llega alguien a visitarnos dos personas tres voy a llevar como para otras dos personas lo demás ya sería anguria ahí va más ustedes corten más Lalo miren amigos aquí si es el del campo a tu mesa miren eh este es el animal miren como se llaman no se como se llaman los hongos se venden esos también a ver a ver que tiene encima o no son que es eso amigos auxilio como se llaman a ver voy allá a ver si saben como se llaman ahí se va sigue escuchando mi papá miren aquí andamos cortando un poquito de poquitos de elote poquitos elote mamá tú sabes que es esto están todavía muy tiernitos tecolote tecolote se comen si se hace sopa con eso ahora se hace una sopa de tecolote entonces no se tira yo nunca lo he hecho pero si hay en el hotel ahí en youtube salen muchas recetas sal y vale sal y vale ahí está ahí mi tía y mi mamá están cortando limones y mi tío y mi papá están cortando los elotes y fui yo camarógrafo con que no me caiga venimos a los elotes miren mi suegro tiene unos elotes en su punto ahí anda ya aquí que piscando ahí anda Lalo y ahí andan los lumones miren y yo nos da licencia y se de marcha como queremos y hablamos con mi suegro para que nos rente un pedazo o nos podemos hacer socios para trabajar aquí a la cuarta miren a lo mejor a medias porque él tiene el ponzo y el equipo al menos que yo me compre mi propio traste pero para trabajar aquí miren creo que son cuatro hectáreas lo del maíz eso estaba ya adeno y esto hasta allá hasta donde se mira aquí el árbol de la escuela hasta allá no sé serán cuatro hectáreas cuatro hectáreas con un puño con ese ya no eres buen cortador ahí de poco a poco ahí para la familia para la familia y también de ahí a cernitos ya vamos para atrás un saludo para todos los de allá de Washington toda la familia un saludo suscríbanse pónganle like y compartanlo si quieren un saludo ahí hagan el comentario y piden el saludo y se los hacemos desde acá desde Ayotlán canal de Kiki y Pati y si quieren algún video de alguna cosa una vez me pidieron uno de cañas y también vinimos cuando estaban haciendo los tercios de cañas también y se los hacemos el video miren que que bonito campo miren que andamos las bondades de la madre tierra miren más fresco y más sabroso no se puede esto que está aquí es normal es parte del gusano cogollero pero como se lo van a dar a las vacas en parte no quisieron fumigarlo para que no lleve veneno pero no pasa absolutamente nada nomás le cortas aquí lo echas a la olla y listo mira lo máximo y listo para comer esto está buenísimo esto está buenísimo para el asador para las brasas o para la olla perfecto perfecto no 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 no